Bueno, después de todo este rato de expectación, ¿vale? No sé, algunos de aquí me conocéis, otros no, yo soy africuriel, africacuriel. Como ya he dicho antes en la espera, yo hago femdebs, hago yugen, escribo en varios sitios, soy deb. Hago como un poquito de todas las cosas que se pueden hacer, pero muy poquito, ¿vale? Una de las cosas que me gusta hacer a mí es hacer, pues, ensayos, entre comillas, académicos, investigando sobre teoría lúdica, sobre narratología y tal. Y una de las cosas que me encontré mientras estaba investigando era que hay una cosa súper rara alrededor de los géneros de videojuegos, ¿vale? Y encontré una solución que plantearon hace ya mucho tiempo una gente muy guay, que os voy a contar, y que no sé por qué, a pesar de que es muy buena y se ha dicho ya en varios sitios, por ejemplo, en Extra Credits o en varias charlas de varias personas, incluso aquí en España, nadie utiliza, a pesar de que plantean una solución muy buena, ¿vale? Vale, para empezar, quiero que os planteéis primero, quiero que me empecéis a decir, ¿cuál es vuestro género de cine favorito? ¡Guam! Dime. Acción. Cine negro. Fantasía. Ciencia ficción. Comedia. Terror. Drama. Thriller, ¿no? Cuando vas a ver una peli de comedia, ¿a qué vas? A reírte. De una forma o de otra, con Adam Sandler o con humor negro. Pero, bueno, con humor negro de Adam Sandler. Pero vas a reírte. Cuando vas a ver una peli de terror, ¿a qué vas? A reírte de la gente, a asustarte, ¿no? Asustarte con lo que te asuste a ti, con yo qué sé, con Chucky o con la niña del exorcista o con Adam Sandler. Cuando vas a ver una peli de acción, ¿a qué vas? A ver, acción, tiros, pa, 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 adrenalina, ¿no? Tenemos claro, ¿no? Que los géneros en cine o en literatura sirven a una homogeneidad más o menos entendible, universal, ¿no? ¿Cuál es vuestro género de videojuego favorito? MMORPG. MMORPG. Género indie. Género indie. De género indie. Vale. Decid más cosas. Para arriba, por los lados. El MOBA. Puzzles. Aventura gráfica. Vale. ¿Simulador de qué? Para empezar, vemos que hay muchos más. ¿No? Hay bastantes más. Bueno, a ver, en cine, si se te pone a sacar, yo qué sé, cine de autor, cine de no sé qué. Pero hay mogollón y se dividen de una forma un poco raruna, ¿no? Bueno, quiero que miréis estos cuatro juegos. ¿Qué tienen en común estos cuatro juegos? El Battlefield 1, no sé si se lee, el Battlefield 1, el Overwatch, Mass Effect y Portal 2. Son shooters. Género shooters. ¿Creéis que estos cuatro juegos... Bueno, género shooter, vale. ¿Por qué se define el género shooter? Primero. Primera persona no tiene por qué. Solo se define por qué disparas. Ya está. Dispara cosas con una pistola. Disparas. ¿Ofrecen estos cuatro juegos la misma experiencia? Ni de lejos. Ni de lejos. ¿Qué diríais vosotros que es Battlefield 1? Si tuvierais que ponerle un género. Simulador de guerra. O sea, cuando vais a jugar, los que juguéis, porque yo no juego. Shooter por equipos. Vale. Y cuando juega Battlefield, ¿para qué lo juega? Para pegarte tiros con equipos, con amigos. Pero de una forma más bélica. Exactamente. Overwatch, ¿qué ofrece? ¿RPG? Es un competitivo. Es como parecido a Battlefield. Pero tiene un rollo muy diferente. Ofrece una experiencia completamente distinta. No sé, yo personalmente no soy muy de shooter. O sea, que os pregunto. ¿Vosotros jugáis igual a Battlefield que a Overwatch? Cuando os apetece jugar a un shooter, ¿os da igual jugar a Battlefield que a Overwatch? No. ¿Mass Effect 3 jugáis por disparar? ¿Porque os gusta disparar? ¿A Mass Effect 3 o por qué jugáis? ¿Por la historia? ¿Y en Portal 2 jugáis porque os gusta disparar? ¿En Portal 2 también dispara? ¿Y en Portal 1 también dispara? Pero, o sea, ¿juegas por el placer de disparar? ¿Dirías que cuando quieres disparar vas igual a estos cuatro juegos? No, ¿verdad? No ofrecen una experiencia radicalmente diferente. O sea, ya partiendo de ahí, los géneros, yo creo que están muy rotos. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. ¿Alguien cree que estos géneros están bien? Esta es una de las millones de clasificaciones porque esa es otra. Cuando te pones a buscar clasificaciones por género, te salen como 27 millones, cada uno de los teóricos lúdicos. Bueno, no hay 27 millones de teóricos lúdicos en el mundo. Pero cada cual tiene la suya y cada cual mete las cosas como le parece. Esta es la de Scott Rogers en Level Up. Acción, shooter, aventura. Yo qué sé, ya empezando por ahí, se me ocurren juegos de acción con shooter. Juegos de shooters con aventura y con acción. Y es como, pero bueno. Construcción y gestión, súper específico. Simulación de vida, y este tenía el subgénero de simulación de mascotas. Súper específico, ¿vale? Musical o de ritmo. O sea, específico de seguir una musiquita y un ritmo. De fiesta, que es específico de que lo usas en una fiesta. De puzzle, ¿vale? De deportes, y bueno, dentro de deportes tenía, hay, manager de deportes. Estrategia, así en general, que también se me ocurren un montón de juegos de aventura con componente de estrategia. Y de simulación de vehículos. También me parece como, que no es un deporte, no sé. Pues ahí lo pone, ¿vale? A vosotros, ¿os parece que todas estas categorías están al mismo nivel? Porque cuando hablábamos de comedia, terror, acción, parece que estaban más o menos al mismo nivel, ¿no? Pero estas están al mismo nivel. Porque una habla de convenciones estereotípicas alrededor de un género, otras solamente utilizan una mecánica para definirlo. Que es como, no sé si habéis visto el vídeo de Extra Credit, pero en Extra Credit, dicen, es que es como si pusieran los géneros de cine por el lenguaje cinematográfico que utilizan. En plan, película de primeros planos, juego de shooter. Película de plano secuencia, juego de estrategia. ¿A vosotros os gusta esto? ¿Os parece útil para llamar a las cosas géneros? Porque este vocabulario me parece útil y ahora después os diré por qué. Pero yo no lo llamaría género, porque para mí no está al mismo nivel que los géneros en otros medios. Aquí es cuando entran en acción los que os contaba, que son Robin Hunnicke, Marle Blanc y Robert Zubek, que hace un tiempo hicieron su MDA Framework. Hicieron un paper muy cortito, que lo podéis buscar y son como, no sé, 4 o 6 páginas, no lo sé. Súper cortito. Y ellos decían, bueno, que los juegos, los desarrolladores, primero hacemos las reglas, lo que ellos llaman mecánica. Olvidaos de lo que nosotros llamamos mecánica. Nosotros llamamos mecánica a, por ejemplo, disparar, correr, saltar, ¿vale? Ellos llamaban mecánica a todos los elementos básicos que componen el juego. El código, el modelado 3D, las animaciones, todos los assets gráficos, tal, tal, tal. Todo eso son las mecánicas para ello. Y dicen que esas mecánicas, cuando se juntan, dan lugar a ciertas dinámicas, que son lo que nosotros conocemos normalmente como mecánica. Por ejemplo, tú tienes las mecánicas de el código de cómo de rápido corres y cómo corre, y cuáles son las reglas de cómo corres, el modelado del personaje y la animación del personaje corriendo. Y la textura del personaje y los efectos de sonido de los pasos, ¿no? Y todo eso da lugar a la dinámica del acto de correr en el juego, ¿vale? El hecho de correr. Pero es que el hecho de correr, depende de cómo lo hagas, puede dar lugar a unas sensaciones u otras, ¿vale? A distintas estéticas. Que aquí con estética no nos referimos al aspecto gráfico de un juego, nos referimos a estética como sensación, ¿vale? Buscar la definición del griego, tal, tal, tal. Sensación o percepción, sensibilidad, ¿vale? El acto de correr, depende de cómo lo hagas, te puede transmitir tensión, porque te está persiguiendo algo, tienes que ir súper rápido. Te puede transmitir tranquilidad, te puede transmitir una sensación de poder si corres súper rápido, ¿vale? Depende de cómo lo hagas. O sea, no es lo mismo correr, que os digo yo, en Amnesia, que correr en Infamous. Si me ocurren los mismos ejemplos que tengo en mi vídeo. Pero, ¿veis, no? O sea, la misma dinámica, depende de qué mecánicas la compongan, da lugar a ciertas estéticas diferentes, ¿vale? Bueno, y ellos decían que mientras que los diseñadores experimentamos este framework desde el punto de vista de primero vemos las mecánicas, tenemos la esperanza de que den lugar a ciertas dinámicas y después intentamos anticipar qué estéticas van a tener, ¿no? Mientras que los jugadores, lo primero que se encuentran son las estéticas, lo primero que experimentan son las estéticas y luego ya, si les interesa, se pueden analizar las mecánicas y las dinámicas que llevan detrás, ¿no? Entonces, ellos dijeron, hicieron una listita súper corta y súper al grano de las estéticas por las que un jugador pone un juego en la consola o en el PC o donde sea, o en el móvil. ¿Para qué nos sirve esto a los... Nos sirve tanto a los devs, primero para saber anticipar de una forma un poco más específica hacia qué estética aspiramos, ¿no? Hacia dónde estamos intentando construir. Y a los jugadores nos ayuda también a tener un vocabulario para decir qué nos gusta, qué no nos gusta, identificar por qué esto sí y por qué esto no, ¿vale? La lista es esta. Es súper corta, ¿vale? Sensación, fantasía, narrativa, desafío, compañerismo, competición, descubrimiento, expresión y sumisión o abnegación. Creo que son ocho o nueve, ¿vale? ¿Vale? Por ahora, ¿os parecen muchas? ¿Os parece algo que os gustaría aprender? ¿Os parecen términos súper raros, aparte de yo que sé, abnegación? ¿Parecen cosas bastante cotidianas, no? Por eso yo no entiendo porque la gente no lo usa. Vamos por el primero. La sensación. La sensación es la estética de cuando el juego quiere evocarte un placer sensorial. Ya sea porque te gusta muchísimo el aspecto visual, porque te encanta el apartado sonoro, porque jugarlo te da una sensación súper buena. Por ejemplo, aquí he puesto el arte del Billion Dice, que es súper bonito. La música en el... ¿Cómo se llama? El Soundwave, el Entwined. Todos estos juegos así de ir con la música. Incluso el placer sensorial táctil que te puede dar, yo qué sé, jugar. Por ejemplo, a mí jugar a Journey me evoca un placer mecánico táctil a través del mando que otros juegos no me dan. Y aquí es donde quiero que despertéis un poquito. Quiero que me digáis juegos que a vosotros os dan placer sensorial. ¿Cómo? Ojo, no lo conozco. Ay, me suena, pero no sé ahora mismo cuál es. Vale. The floor is jelly. Depende. Ahora hablaremos, ¿vale? Ahora hablaremos de las que son subjetivas y objetivas. Si para ti te despierta un placer sensorial, para ti es una estética subjetiva. Pero tendríamos que analizar si la intención al hacer The Beginner's Guide era la de crear la estética de sensación para decir si era objetiva o no. Ahora después hablaremos de eso. Pero por ahora decidme los que os inspiran a vosotros la estética de sensación. Shiloh Flight. El escenario de Vanishing of Ethan Carter. Breath of the Wild. Prins of Persia el Bonito. Vale. Nier Automata. Vale. Es mucho más evidente decir que juegos no evocan una estética de sensación cuando es visual y sonora. Porque estamos acostumbrados a estar más en consonancia con esos dos sentidos. Porque además son los que más utiliza el videojuego. El audio y el sonido. Pero si os paráis a pensar, hay muchos juegos también que intentan aspirar a dar una sensación táctil también con las mecánicas. Vamos a pasar al siguiente. Fantasía. Y antes os quiero preguntar. ¿Creéis que son lo mismo fantasía que narrativa? No, vale. Pero lo noto como que no sabéis por qué, ¿no? Vale. La fantasía es cuando tú quieres sentirte como que eres otra persona. Tú quieres experimentar la experiencia de ser otra persona. Sea de ser el Dovahkin, sea de ser un bombero. ¿Vale? ¿Qué distingue a los juegos que aspiran a esta estética? Que se enfocan mucho en intentar copiar la experiencia esa para retransmitirte a ti. ¿Vale? Y me diréis, entonces hay juegos que son de narrativa y de fantasía. Porque, por ejemplo, en el Mass Effect a mí me gusta la ensoñación de ser el commander, pero también me gusta la narrativa. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué van tan unidas estas dos? Porque para que pueda haber una ensoñación, una fantasía de ser otra persona, por lo general requieres de un contexto. Y ese contexto se cuenta a través de una historia. Que habrá gente que te diga, a mí me gusta mucho jugar al FIFA en el modo este, siempre me sale manager, no me sale en español, de, ¿qué? ¿Foot? Ni idea. No he jugado mi vida al FIFA. Lo he visto jugar, pero sé que tiene el modo este en el que tú le dices a los jugadores que en alineación se tienen que poner y tal. O en los simuladores de coche hay carreras de 24 horas que te dan la opción de quedarte ahí simplemente mirando una especie de hub que te dice cómo tiene que adelantar y cada cuánto tiene que cambiar la rueda. Y dirán, a mí es que me encanta sentirme como que soy un manager de eso. Pues mira, también a ti de forma subjetiva te da una fantasía sin requerir demasiado contexto narrativo. Pero por lo general asociamos mucho a estas dos estéticas. Tanto fantasear con ser otras personas como fantasear en vivir en otro mundo, vivir otras experiencias. A lo mejor aquí podríamos meter, yo qué sé, No Man's Sky, por ejemplo. Si te gusta fantasear con ser un explorador del espacio aunque no te metas en el rol de explorador del espacio. Y ahora viene narrativa. La narrativa no tiene por qué ir unida de la fantasía porque a lo mejor tú juegas a Green Fandango y no fantasías con que eres Manny. Pero te gusta la historia de Manny. Todo este tipo de juegos, como habéis dicho antes de Vanishing of Bizarre Carter, todo este rollo de Arester, Edith Finch, yo qué sé, Mass Effect, hay muchos juegos también de fantasía que tienen la estética de narrativa. Es cuando quieres experimentar una trama, quieres conocer los conflictos que le ocurren a los personajes, cuando juegas algo por la historia, porque te gusta la historia. Y esta estética es deliberada cuando se centra en crear una historia. Pero hay juegos que tienen también narrativas emergentes y que hay gente que disfruta muchísimo viendo las historias que se crean de forma emergente. Por ejemplo, en This World Mine, incluso en los Sims, los ponían de ejemplo también en Extra Credits. Ahora, es que estas dos siempre las pongo juntas. Decidme qué juegos dan fantasía, narrativa, las dos cosas, una cosa sin la otra. Es que exactamente, eso es un poco más subjetivo. Depende de si fantaseas con Chris Gerald, o no, o solamente los juegas por la historia. Yo, por ejemplo, no me gusta fantasear con Chris Gerald, pero habrá gente que sí. El Goat Simulator. La fantasía de ser una cabra, ¿no? Ah, el de los camiones, había entendido el Goat Simulator. Yo diciendo, bueno, pues el Goat Simulator, yo qué sé, no sé, te gusta fantasear con Chris, yo qué sé, una jirafa subida en una moto. El World of Warcraft. Ahora se han centrado más en ensalzar la fantasía, el componente de fantasear con que eres un personaje, ¿no? y lo han hecho acrecentando el contexto narrativo para que tú te puedas meter más en la historia de ser un héroe en World of Warcraft. ¿Se os ocurre algún juego que os haya gustado la narrativa emergente que os ha creado y habéis ido a jugarlo porque os gusta la narrativa emergente que crea? Las historias que se crean. Rain World. ¿The Walking Dead? Sí, pero digo emergente. ¿Cuál de ello? ¿De las tofas? La inmersión ahí a tope. Vale. Mola, mola. Traspasa la pantalla, ya te has pasado tu vida entera. Vale. Pero sí, juego rollo, todas las novelas gráficas de Telltale van obviamente por la narrativa, no tiran por la fantasía porque tú no quieres imaginarte que eres, yo qué sé. O sea, yo creo que no te metes a un juego de Telltale porque quieres fantasear con ser Lee o Clementine o... O Big Wee. El siguiente es el desafío, ¿vale? Yo creo que muchas veces lo que nos pasa en el videojuego es que creemos que todos los juegos deben de ser de desafío. Y creo que esta clasificación también ayuda un poco a ver que no tiene por qué, ¿vale? El desafío se suele confundir con dificultad, pero es porque estamos muy acostumbrados a ser hardcore gamers. Pero realmente cualquier juego que te plantee un reto, sea difícil o no, pero que te plantee un reto y tú puedas superarlo y te dé esa pequeña patadita de que es guay, que lo he superado. Sea cargarte un coloso, sea pasarte el Rain World, o sea, yo qué sé, jugar a Mario Galaxy. Siempre que haya un curso de obstáculos y a ti te dé satisfacción superarlo, ese juego te da la estética de desafío, sea intencional o no, ¿vale? Ahora os plantearé que yo creo que podemos utilizar los géneros anteriores como subtipos de desafío, ¿vale? Juegos de desafío que os gusten. Yo creo que casi, casi, todos los juegos que existen, menos los que se denominan despectivamente walking simulators, tienen algún tipo de desafío. Y eso también. Decidme juego de desafío. ¿Perdón? Solar Gun, no sé cuál es. Ah, vale. También podéis decirme en plan, ¿mi juego tiene esa...? Sí. Que aunque no lo conozca, no sé. Yo digo, ah, vale. Te creo. Portal. Portal te plantea un desafío de puzles, de lógica, de lógica espacial y tal. Pokémon, ¿de qué tipo de desafío te plantea? Hazte con todos. Complexionist y yo diría de estrategia también, ¿no? Porque los combates, sobre todo en multijugadoras, tienen un elemento de estrategia brutal. ¿Perdón? Soul River. Vampiro. Mario Bros. Cualquier shooter. Claro. Exactamente. Cualquier desafío de cualquier tipo. Ahora os contaré como yo creo que hay diferentes tipos de desafío para los que no pueden servir los anteriores géneros. Luego está la estética del compañerismo. El compañerismo es cuando pones un juego porque quieres estar con los colegas. Cuando quieres sentir esa sensación de comunidad, ¿vale? De interacción social. El WoW. Todos los MMO. Overwatch está muy enfocado a fomentar el compañerismo, aunque ahora veremos que este tiene su contraparte, ¿vale? Porque hay pocos juegos que tengan compañerismo y no tengan la siguiente estética que es... ¿vale? Pues competición. Competición, ¿vale? Hay pocos juegos que te pongan en conjunto con tu amigo si no es para ponerte en contra de otro grupo de amigos. Pero bueno, vamos a pensar, por ejemplo, yo qué sé, Bliplop, de Ludiped. Overcube. ¿Perdón? Decir las cosas y yo no las conozco porque soy muy indie. Pero sí, sí, sí. Yo te creo, yo te creo. Journey, cuando hay multijugador, hay compañerismo. Loversina Danger Space es muy, muy, muy de compañerismo. ¿Qué? Left 4 Dead. Da igual, da igual que tenga también competición. Sí, 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 sí. No, a ver, o sea, no se descalifican los que tengan competición, ¿vale? Podéis hablar también de los que tienen competición. Pero sí, en general, todos los juegos que te hacen trabajar con otras personas y te hacen tener esa mentalidad de superar obstáculos en equipo, De ponerte de acuerdo e interactuar con otras personas. La siguiente, como hemos dicho, es la competición. Que esta, no sé por qué no la pusieron Junikele Blanquizubeck. Esta la añadió James Portnow, que es el que hace los guiones de Star Credits. Él da esta misma charla, mucho mejor que yo, ¿vale? Y yo no entiendo por qué no se le ocurrió a Junikele Blanquizubeck, porque creo que es como una de las estéticas más básicas, además del core de los videojuegos, gamers, para niños grandes, ¿no? De quiero ser mejor, quiero ser mejor que los demás y quiero restrigárselo en la cara. Quiero expresar mi dominación a través del juego, ¿no? Y esto, no solamente por competición directa, sino también las leaderboards de los arcades también tenían ese elemento de competición. Cualquier cosa que te haga demostrar que eres mejor que los demás, tiene la estética de competición. Un, dos, tres, respondo otra vez. Decidme, Mario Kart. Mario Kart y además guarro. Cualquier juego de fútbol, de deportes, cualquier shooter online, cualquier juego de lucha, juegos que tengan competición no directa, que no juegas en un partido o en uno a uno contra una persona, sino que esa competición es, por ejemplo, por leaderboards que ha dicho, hostia, quiero superarla. El Flappy Bird, el Devil Duggers, el Devil Duggers, muy bueno. Yo tengo un tier set de nivel legendario, como era Violeta. Sí, los juegos grandes, los juegos rollo World of Warcraft, de una manera o de otra han conseguido meter todas las estéticas. ¿Vale? Sí. 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 Claro, yo preguntaba por otro tipo de competición. O sea, los juegos grandes intentan meter, por lo menos aunque sea un saborcillo a todas las estéticas, ¿sabes? Para que, como aspiran a un público tan grande, intentan que, pues, que le dé un pequeño a todo el mundo. Day Z. A mí, fíjate que Day Z siempre lo pongo como uno de los juegos que más me gusta por narrativa emergente. Porque se crean una historia, que te flipas. Competición, obviamente, competición y a putear. Es ser el más cabrón. Sí. Sí, 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 sí. A ver quién gana es el peor ser humano. Sí. Ya quedan poquitas descubrimientos. cuando vas por Skyrim y subes una montaña y te encuentras con una aurora boreal que dice, afría, hay auroras boreales en todo Skyrim. Bueno, a mí la primera vez que vi una me moló. Y dije, hostia, qué guay. Descubrir cosas, descubrir cosas que no sabías que estaban ahí. Sean parte del escenario, como estoy diciendo, sean mecánicas. Que tú de pronto salta y le das al cuadrado y el personaje haga un movimiento que tú no sabías que hacías, dices, hostia, que se podía hacer esto. Descubrir easter eggs. De que te metes por una pared y te encuentras ahí que el programador ha puesto no sé quién estuvo aquí. ¿Vale? Todos los juegos que aspiran deliberadamente a darte esa sensación de descubrir cosas nuevas, de perderte en el juego, ya sea en su escenario o en su mecánica, en lo que sea, en sus easter eggs. Es que son muy sencillas de explicar realmente. Quiero que me digáis cosas. Juegos que hayan dado. Portal. Portal cuando descubre mecánicas nuevas, formas de usar los geles. Y cuando descubre el pastel. Queda muy guay como fue mismo. Pony Island. Borderlands. Borderlands 2. Proteus. Este es Pilgrim. Muy indie. Too indie for me. Todos los juegos que te hacen sentir guay cuando descubres cosas nuevas. Yo, por ejemplo, he puesto Abzu. A mí me encanta navegar el territorio en Abzu. Expresión. Cuando vas a un juego porque te gusta expresarte con el juego. Los customizadores de avatares van a expresarte. Ya sea porque te intentas hacer a ti mismo o porque intentas hacer otros personajes hacer a Guts de Berserk con el creador del Dark Souls. No sé. Hay pocos juegos, creo yo, o por lo menos a mí se me ocurren pocos juegos, que tengan esta estética como central. Aparte de, yo qué sé, Art Academy. Cosas así. Black Desert. Pero ves, pero el carácter, a ver, es que, claro, solamente he hablado del carácter creator, pero realmente es cualquier juego que te permite expresarte. Yo qué sé, el Sing Star sería también un juego de expresión. Como he dicho, el Art Academy. ¿Cómo? El Spore. Sí, sí, sí. Bueno, incluso en los Sims construir casas es también una forma de expresarte. Tanto si lo haces bien porque quieres ser arquitecto como si haces penes. Minecraft. Minecraft, me sorprende que no la hayáis sacado todavía porque Minecraft tiene como todas la estética. En plan, todas. Ahora diremos, a ver, porque además es súper buen ejemplo para explicar otra cosa que quiero decir después. Pero es verdad que se me ocurren muy poquitos juegos que su mecánica central sea la expresión. Esa es otra forma de expresarte, claro, por las elecciones de diálogo tipo roleo. Tipo quiero que mi personaje sea badass y vaya siempre por el lado malo o que esté siempre haciendo pants. Sí, sí, sí. O si es exactamente homosexual, heterosexual, si es de raza, negra, si no sé qué, tal, tal, tal. Sí. De Stanley Parabol es muy curioso. De Stanley Parabol es muy guay. porque realmente tú haces lo que no debes por expresarte o porque quieres descubrir nuevos caminos. Yo diría que es más descubrimiento. Yo creo que es más descubrimiento y completismo, sí. expresándote al nivel de cómo juegas, de voy despacito. Yo, por ejemplo, juego intentando hacer roleplay. Ayer estaba probando el... Ay, ¿cómo se llama el de la rama? El árbol. Earth, ¿cómo era? Eaterbound, ese. Y cuando se acercaba un momento así guay, yo dejaba de pulsar el botón de correr para ir andando. Porque a mí me gusta rolear, ¿vale? Eso es una forma de expresarme también. Que tú, yo, por ejemplo, en los Super Mario, soy muy torpe, pues me acerco a los bordes y hago en plan, sí, puedo hacer este salto. Y voy. Y hay gente que va pa, 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 pa. Eso es una forma de expresarte también si lo utilizas también como show off, no como demostrar lo guay que eres. Una forma, yo que sé, de bailar, entre comillas, ¿no? Y los típicos, que le pusieron el nombre más raro pero son los más tontos. ¿Vale? Tengo un rato muerto, voy en el metro, me abro el Zuma, el Candy Crush, el, yo que sé, la granja. ¿Vale? ¿Pasa tiempo puro y duro? Tengo 30 minutos muertos, voy a pasar el tiempo. Me apetece echar ahora, estoy en el baño, me apetece echar un rato, ¿no? O estoy súper enganchado, me apetece. ¿Sabes? Porque desconecta, porque te ayuda a relajarte, desconectar y quitarte de ahí. Y a esto decidieron ponerle, creo que el nombre que le dieron, el nombre que le dieron Junike LeBlanc y Zuber era Sumisión y a Port Now de Star Credits le parecía como demasiado pasivo y le puso Abnegación, que es como, vais cada cual peor, ¿eh? Pero bueno, Abnegación o Sumisión, el más raro pero el más tonto, ¿vale? Vosotros acordaros, el más raro, el más tonto. Lo que decíamos antes, los géneros de antes a la basura ya no sirven para nada o sirven para algo. Sirven para... Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Por ahí van los tiros. Sí, sí, sí. Ahora hablaremos de eso. De lo que has dicho que te adelantaba, te adelantaba un poquitín. Sí, 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 ibas bien, ibas bien. Yo creo que no, yo creo que pueden convivir. Yo creo que la clave está en la palabra género, ¿vale? Vosotros pensad en la palabra género como en género literario, género cinematográfico, género de cómic, ¿vale? Como hablábamos al principio, la terminología de género en otros medios es algo mucho más homogéneo, ¿vale? Algo que está mucho más al mismo nivel. En música es verdad que hay un jaleo muy raro. En música te voy a meter porque hay un jaleo. Sí, sí. Pero la música realmente es porque se subdivide, se subdivide lo que tú quieras. Realmente en los géneros cinematográficos también se subdividen y en los literarios ya ni te cuento lo que se subdividen las cosas. Si te metes dentro de ciencia ficción hay como 27 subtipos de ciencia ficción, ¿sabes? En la música yo creo que es eso, que se subdividen. Pero si tú tienes, es que la música es tan etérea que es tan difícil de clasificar. Pero más o menos sabes que esto es rock, esto es R&B, esto es jazz, esto es pop. Es muy difuso, muy difuso. No me voy a meter ahí. No me voy a meter en la música. Pero piensa en género que cuentan historias. Por ejemplo, ¿vale? Que no todos los videojuegos tienen que contar historias. Pero piensa en eso. Piensa en cine, en literatura, en cómic. Como decíamos al principio, ¿para qué vas a una comedia? Para irte. Claro. Yo creo que la terminología que teníamos antes sí que sirve para cosas. Porque es verdad que el cine siempre va a ser lo que dices tú. Siempre va a ser una sucesión de imágenes en movimiento acompañadas de audio. pero el videojuego puede ser un... ¿cómo se llama? Un snapwatch. Esto es el... que tenía ya prefijado la maquinita chiquitita que tenía prefijado los dibujitos. ¿Cómo se llamaba eso? No me acuerdo. O puede ser una VR. Puede ser el BlippiBlob que acabo de jugar por eso se me viene a la cabeza. Y puede ser Horizon. Tienen unos formatos tan distintos que necesitamos un lenguaje para hablar de ello. Pero yo lo vería más como tipo de formato y tipo de mecánica. ¿Vale? Lo que yo decía antes de promover subtipos de desafío. Es decir, que hay subtipos de desafío de puzle. Ya sea de puzle lógico, de puzle matemático, de puzle ambiental. ¿Vale? De puzle de mapear en tu cabeza por donde vas. Por ejemplo, en el... ¿Qué hemos dicho antes? El Ederbaugh. Yo creo que es de puzle. Pero de un puzle de navegación. De que tú tienes que quedarte en tu cabeza con el mapa y saber cómo tienes que ir hacia ese sitio. Para mí eso es un puzle. BlippiBlob es un puzle. Más lógico menos de navegación. Más de ahora tengo que ir hasta aquí para ir hasta aquí. Portal también es puzle. Y son... Dentro de que son puzles son tipos de puzles un poco distintos. Los puzles de Leighton no son los mismos que los puzles de Phoenix Wright. Por ejemplo. Desafío de plataforma. Pero es que dentro de las plataformas no es lo mismo. O sea, ¿tú clasificarías como plataforma? Te pregunto a ti porque yo qué sé. Te tengo delante. ¿Clasificaría? O sea, ¿dirías que el género de Banjo-Kazooie y de Limbo es el plataformas? ¿Que vas a jugar a esos dos juegos porque son de plataforma y te gustan las plataformas? ¿Te da la misma experiencia jugar al Banjo-Kazooie o al Crash Bandicoot o al Super Mario que jugar a un juego de Playden? Para nada. O al Journey. Sirve para definir el lenguaje que utilizan. Te sigue sirviendo decir que son de plataformas para decir a través de qué lenguaje se comunica. Porque para mí las mecánicas son lenguaje. De eso tengo que trachar la parte. Utiliza el lenguaje del juego de plataformas pero lo utiliza para decir cosas totalmente distintas. Y lo que normalmente intentamos clasificar con los géneros es las cosas que intenta decir el medio. Incluso con los géneros de música el rap y jazz y tal se intenta definir lo que quieren contar creo yo. Más o menos. Lo que quieren decir. Con los géneros cinematográficos el cine de terror quiere asustar y quiere transmitirte una historia de que te asusta. Dime que te veo aquí pensando. Sí. Sí. Cuando te pones a analizar la letra te das cuenta de que la gente escribe muchas cosas. Pero sí, la música es un jaleo. No me voy a meter en la música. Pero sí, como decíamos antes el desafío de los shooters de ser preciso de tener mucha habilidad de 360 no scope. ¿Vale? El desafío de habilidad de ¿Qué os digo yo? Un plataforma súper chungo. Decimos un plataforma muy chungo. Super Meat Boy. Solo quiero un de coordinación y habilidad gordísimo. Desafío de estrategia. Jugar a un Fire Emblem a un Age of Empires. ¿Vale? El tener que pensar ahora me toca el turno entonces voy a mover aquí para esperar a que... ¿Vale? Hay también distintos tipos de estrategia. Ahora mismo estoy un poco en blanco pero hay un mogollón de subtipos de formas de estrategia. Desde Pokémon hasta ¿Qué te digo yo? ¿Qué? Los MOBA y los DOTA y los Legends todas esas cosas. Lo que decíamos antes de que hay estéticas que son objetivas que tú dices el creador quería de artes estéticas. ¿Vale? En BioWare querían transmitirte una fantasía y una narrativa. Querían hacerlo. pero si tú aparte te gusta el yo qué sé el componente de ¿Qué iba a decir? Desafío porque como todos los juegos tienen desafío si a ti te gusta el componente del descubrimiento es que ves que los juegos grandes tienen todas todas pero ahora ahora veremos que hay algunas más centrales y otras más más periféricas. Otro juego el Devil Duggers que competición con con las leaderboards y a ver cuánto aguanta y competición contigo mismo porque superarte a ti mismo también es bueno eso es desafío. Es que ves es un poco un poco subjetivo ahí. Pero ¿Qué estética creéis que querían transmitir el creador de Devil Duggers? ¿Lo conocéis más o menos todos? ¿Qué estética creéis que quería transmitir? Desafío desafiarte a ti mismo yo creo que desafío competición desafío como central y competición como un poco un pelín más periférica ¿no? Exactamente o sea desafío de precisión y de habilidad ¿no? Y un poco de estrategia ahí claro pero eso ya son subtipos de desafío pero lo central sea el desafío ¿no? Quieres desafiarte el juego pero a lo mejor yo lo juego porque me encanta la estética que tiene y a mí me transmite una estética de sensación claro es que aquí se confunde el apartado visual que tiene me encanta y yo lo juego porque me transmite una estética de sensación buenísima porque disfruto mucho con su arte esa estética a lo mejor no era deliberada pero es subjetiva mía y yo la experimento cuando yo juego más efect yo juego por la narrativa pero a lo mejor tú juegas porque te encanta el desafío del shooter esas dos estéticas están pero yo experimento esta y tú experimentas esta y esos subjetivos están ahí son deliberadas las dos pero cada uno o sea es que tengo tengo esos dos tipos de subjetivos que voy a jugar más exactamente o sea es que están esos sí exactamente o sea es que están esos esos dos subtipos de estéticas subjetivas una es las que están ahí y tú experimentas una y otras personas otras por ejemplo en The Witcher como decíamos antes yo no hago roleplay yo no quiero ser Gerald yo juego por la narrativa para lo mejor al de al lado le encanta la experiencia de ser Gerald de ser un brujo ¿vale? eso sería están ahí las dos pero uno experimentamos otro y el otro otra pero luego está la gente que juega un juego que en principio no tiene esa estética pero le saca eso como el que juega ¿qué te digo yo? speedrunners por ejemplo que además que sacan modos de juego por sí mismos ay es que no se me ocurre un ejemplo sí 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 ahí y hacía un second live en Fallout sí 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 me encanta sí sí o narrativa sí 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 es que exactamente o sea hay gente que directamente crea su modo de juego dentro de un juego entero como los que juegan a ¿qué os digo yo ahora? a Journey para ver los distintos tipos de runas que les salen dicen yo he visto todos los tipos de runas que hay en Journey se han marcado ahí se han marcado ahí su competición de su completion ¿completionism? su ahí competicionismo como se diga se lo han marcado ellos en un juego que se le importa una papa que tú veas todos los tipos de runas lo que vengo a decir es eso que hay estéticas que son deliberadas y hay estéticas que son subjetivas de una forma o de otra pero hay que intentar ver las que están ahí las que no estaban ahí y tú te las has inventado que es muy bien por ti oye y supongo que lo que deberíamos intentar es como jugadores saber que estéticas nos gustan a nosotros y saber qué juegos queremos comprar qué juegos nos gustan y decir a mí me gusta este juego porque a mí la estética que más disfruto es la de descubrimiento y me lo he comprado por eso y como desarrolladores también decir yo quiero dar esta estética no quiero que nadie se confunda y saque esta ¿vale? quiero dar la estética de sensación no quiero que se confunda con competición ¿vale? tenernos más clarito lo que decíamos antes que hay algunas que son centrales como por ejemplo sería en Portal el desafío de los puzles y hay estética un poco más periférica como yo que sé en el Mass Effect el componente multijugador ¿tú te compras el Mass Effect por el multijugador? no para jugar multijugador te compras otro juego tú te compras el Mass Effect por la narrativa la fantasía pero dice bueno pues ya que tiene el multijugador pues yo que sé pues le voy a dar y tiene esa estética pero no es central ¿vale? no es nuclear del juego nuclear no celar y luego lo que decíamos antes juegos que crean estética que no pretendían crear o que hay gente que las saca ¿vale? no intencionales no se me ocurren hoy no tengo un día de que se me ocurran ejemplos de esto se ocurren ejemplos de juego ya os pregunto me estoy dirigiendo a este grupo porque os tengo delante pero por ahí arriba estoy súper callado ¿se ocurren ejemplos de juegos que sin ser intencional sin ser la intención de los autores hayan creado estéticas de juego? el nav log sí claro no está pensado para que lo hagas así para no matar enemigos en Spelunky por ejemplo eso sería cambiar el desafío de Spelunky por descubrimiento por ejemplo porque te centras en te quita el desafío y te centra en descubrir rooms nuevas ¿en el counter? claro eso ya es un terreno raro porque ya nos metemos en ¿es que tiene esa estética no intencional o es que alguien ha hecho un modo de juego distinto que tiene otra estética ha hecho otro juego dentro de un juego? sí y lo convertía en una plataforma muy buena historia o sea su intención era crear el desafío tipo plataformas y terminó haciendo un juego de narrativa con componente de desafío de plataforma sí 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 totalmente yo creo que un ejemplo de esto muy bueno es No Man's Sky No Man's Sky cogió ahí un batiburrillo de dinámicas de otros juegos de crafting y de supervivencia y de recolección de recursos pero no le salieron las mismas estéticas que en otros juegos o sea vosotros creéis que el crafting es lo mismo en Minecraft que en No Man's Sky para nada y básicamente es lo mismo o sea es disparar rocas para que te salgan roquitas igual que en el Minecraft pegarle un árbol para que te salgan trocitos de árbol y hacer cosas con eso o sea lo has calcado pero hace lo mismo no no porque tienes que construir todo alrededor entonces ahí yo creo que o sea ha tenido el efecto contrario tenía la intención de crear una estética y no lo ha salido vale parecido a lo de Mike Biddle con Thomas Massalon ¿qué más? quería contar más cosas no sé si ah bueno joder es que es lo mismo que son tipos de juego distintos no sé si conocéis un MMO que es The Secret World que era muy bueno y nadie lo jugaba no sé por qué que se inventaron o sea el típico tanque de PS healer tal 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 por ello se inventaron el runner que lo que hacía era corretear a los enemigos a los mob para que mientras los demás le pegaran y era ¿vale? y se inventaron esa clase y los creadores no habían anticipado que se podía hacer de esa manera pero no sé si crea una estética nueva o sea crea una forma de jugar nueva claro es eso ¿vale? es eso o sea hay que trabajarlo hay que depurarlo esto estaba en un paper de seis páginas entonces esto necesita mucha conversación esto necesita por eso me gusta hacer esta charla hablando con vosotros aunque vaya soltado el rollo mientras lo explicaba pero me gusta que empecé a darle vuelta a eso a hostia pues ahora que lo pienso es verdad que este juego me gustaba jugarlo porque porque no sé descubría cosas y me molaba o yo qué sé me gustaba me gustaba jugarlo para luego decirle a mi amigo eh que he conseguido tal score y ¿sabes? o sea esto está muy verde yo reconozco que está muy verde pero si lo hablamos puede darnos una una capacidad para para nombrar cosas que ahora mismo no tenemos porque creo que esa es una de las mayores limitaciones que tenemos ahora mismo en el videojuego que nos falta mucho léxico nos falta muchísimo léxico ¿vale? para nombrar cosas tanto a los diseñadores y a los creadores como a la crítica y a los jugadores ¿vale? para hablar de las cosas necesitamos un vocabulario para tener un vocabulario hay que hacer estas cosas ¿vale? por eso creo que igual que los primeros términos no me parecían géneros per se no hay que no hay que deshacerse de ese lenguaje porque no hace falta no hace falta porque el videojuego es algo tan etéreo y tan universal o sea es que simular cualquier tipo de acción se puede simular o sea vi un juego que era eh hacer en la Wii eh un fuego de leña tú tenías que mirarlo mirar ahí la chimenea y cuando se fuera a pagar echar tronco y yo que sé echarle yes ahí ya está pues mira es un juego de mierda pero es un juego o sea cualquier experiencia se puede simular mejor o peor buena experiencia o mala experiencia y mientras todo se pueda simular necesitamos un lenguaje que pueda abarcar todo tipo de experiencias y yo creo que la clasificación de la estética se acerca bastante a cómo podemos intentar denominar distintas experiencias no sé si quedan vacíos porque la verdad es que una lista muy pequeñita ¿qué os parece a vosotros? ¿se ocurre algún juego que no podáis clasificar por estética? ¿qué es la 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 estética? Sí. No lo he jugado, así que a lo mejor me estoy equivocando, pero yo diría que es presión, por lo que me cuenta. Bueno, como no le he dado el micrófono, eso quedará sin grabar. Sí. 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 Claro. Exactamente. Yo creo que hay juegos, exactamente de ese rollo, que yo diría que son expresión de su autor. Que el autor no lo hace para la gente, lo hace para sí mismo un poco. Y cuando lo hace para la gente, para que la gente comprenda su punto de vista, su situación, su experiencia. Y en ese sentido, diría, fijaros lo que yo diría, que son fantasías. En la experiencia, transmitirte la experiencia de ser yo. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Van a surgir nuevas. Sí. O sea, no podemos pretender que ahora todo lo que se cree quede dentro de esto. No, tenemos que desarrollar nuevos léxicos conforme se vayan desarrollando cosas nuevas. Por eso, o sea, no quiero que pase con esto lo de, va, no sirve, lo tiramos a la basura. No, para algo sirve, pero no está totalmente desarrollado. Queda conversación que hacer, queda mucha teoría por desarrollar y quedan muchas cosas por hacer. Y igual que quedan muchas cosas, muchas mecánicas nuevas por crearse, queda mucho léxico que desarrollar para referirnos a esas mecánicas. ¿Cómo cuál? O sea, no creo que su estética sea provocación o repulsa. creo que quiere transmitirte, es que claro, el término de fantasía se nos va, pero realmente es ensoñación, realmente es experimentar, estar en el lugar de otra persona, entonces estar en el lugar de alguien que tiene que matar algo y no le apetece nada, matarlo, eso es fantasía, no es una fantasía agradable, pero es fantasía, lo que pasa es que claro, fantasía, dices, ¡uh, fantasía! Te voy a montar en lomos de Fuyur. Pero la estética de fantasía se define de esa manera, de sentir la experiencia de ser otra persona, sea porque disfruta muchísimo metiéndote en la piel del Dova King y liando la parda por Skyrim, o que te gusta ponerte en la piel de una persona transgénero porque quieres sentir lo que siente una persona transgénero y juegas a diforia, que por ejemplo, es por lo que juego yo. Bueno, yo creo que también te cuenta una historia, utiliza la mecánica para contarte la historia, por ejemplo, en Shadow of the Colossus, de que el personaje no quiere matar a los colosos. Utiliza la mecánica como lenguaje para expresarte a ti la historia, la narrativa. ¿Cómo se llamaba el protagonista? Wander, Wander. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos aquí muy tranquilotes. No, pero esto, o sea, esto ya, bueno, vamos a poner ya, vamos a poner ya la slide de preguntas y vamos a pasar directamente a las preguntas porque ya estábamos en la parte de preguntas oficialmente. ¿Pasamos ahora? Ahora sí creo que deberíamos pasar el micro. Toma. Ahora ya sí. Le tienes que dar cuando esté verde la lucecita. En todo esto que hemos visto y tal, es verdad que hay muchas partes en las que se mezcla. El concepto de mecánica, es decir, las mecánicas por las cuales te llevo a realizar algo, ¿vale? Con el concepto de mecánica para definir el propio evento. La definición antigua de juegos de estrategia. Entonces, bueno, enganchándonos un poco a lo que decían aquí, de hacer algo que no te guste, si yo saco un juego que es eminentemente de estrategia, ¿vale? Pero que es gestionar un campo de concentración. ¿En qué look? ¿Dónde me posiciono? O sea, porque la intención del autor es, evidentemente, hacerte sentir mal. Pero por otra parte, puede ser un juego de estrategia perfectamente puesto y súper currado. De hecho, hay un juego de Gonzalo Frasca que se llama September 12, o sea, el 12 de septiembre. Y es en flash, es en navegador. Y es un shooter, es un shooter de misiles. Tú ves en el mapa una aldea islámica. Ah, que cada vez que dispara se convierte en los que están al lado, ¿no? Y ahí tú ves los terroristas. Y tú les puedes bombardear, ¿no? Porque claro, cada vez que tira una bomba, no solamente mata a los terroristas, mata a toda la gente que hay alrededor, destruye hogares, llega gente llorando y se convierte en más terrorista. Exactamente. ¿Qué te quiere decir eso? ¿Qué estética es esa? Sí, la mecánica es un shooter. La mecánica es un shooter. Claro, por eso... La estética... Pero que en toda la explicación, como lo he visto, muchas veces se mezcla mecánica y la intención. Sí, sí, sí. Claro, es que por eso, o sea, para mí los primeros géneros en más definición, no todo eran definiciones de mecánica, pero la mayoría eran definiciones, pues eso, de shooter, estrategia, tal, tal, tal. Las estéticas definen la experiencia que te da. Entonces, ¿qué experiencia te da eso? Narrativa, te cuenta una... Más que una historia, yo lo equivaldría más a un poema. Te da un recaudo. Un poema bélico. Te cuenta algo, te hace experimentar algo. ¿Sería fantasía? ¿Por qué te hace ponerte en el lugar de...? No, porque... ¿Qué te hace ponerte en el lugar de quien lanza misiles? No. Puede ser una fantasía para alguien. ¿Qué? Puede ser una fantasía para alguien. Puede ser una fantasía para alguien. Puede ser una estética no intencional, subjetiva. Claro. Por eso, los juegos experimentales, los juegos que se salen más de la norma, son los que plantean muchas incógnitas, los que demandan que se cree nuevo léxico para hablar de ello. Y ahí hace falta mucho trabajo. Tiene que estar verde la luz. Rical mantiene un libro sobre géneros cinematográficos y lo que hace en el libro es una cosa muy interesante porque habla de los géneros cinematográficos desde dos vertientes, de dos estructuras. Sintáctica, que sería a nivel horizontal, y semántica, que sería a nivel vertical. La estructura a nivel sintáctica es cómo se organiza la película, qué sucede en la película y cómo está montada. A nivel semántico es lo que contiene la película. Entonces, un western a nivel sintáctico puede ser un forajido, llega a un pueblo y tiene que matar a unos malos porque están dando por culo en el pueblo. ¿Puedo decir que da por culo? Supongo que sí. A nivel semántico es un pueblo desierto, arena, salones, el salón, el sombrero, la pistola y demás. Y es algo que me llamó mucho la atención cuando lo leí porque suena bastante, aunque sea feo, suena bastante objetivo. Y es bastante aplicable, además, porque él mismo ponía ejemplos de películas que sintácticamente eran westerns y semánticamente eran otra cosa. Lo que pasa con Star Wars, sintácticamente es brujería, o sea, espadas y capas de espadas y mierdas así. Y semánticamente es ciencia ficción. Aunque ciencia ficción es más limitación que género, eso es una movida, además, es otra discusión muy loca. Pero lo que quiero decir es que llevo bastante tiempo intentando aplicar esta idea. A este nivel también Rick Alman hablaba de los géneros y el subgénero, en plan comedia musical, romance musical. Y hay géneros como que dominan eso, la estética, la idea de la estética, y luego los subgéneros que concretan el tema. Entonces, en ese sentido, los géneros antiguos, en plan acción, shooter y demás, sirven a nivel bastante objetivo, porque acción, o sea, el shooter no deja de ser un shooter. Tiras, pegas tiros. Y si no te gusta pegar tiros, Portal te puede molar, pero a lo mejor, mecánicamente, como es pegar tiros, te marea la cámara en 3D, o girar, o algo, whatever. Y creo que el problema de estas definiciones estéticas es que son brutalmente personales. hasta cierto punto. Quiero decir, sí que hay objetivas, hay objetivas en plan, quiero que sea un desafío, pero pueden no llegar a serlo. Entonces, es una lucha constante, sobre todo hoy en día, por determinar que la subjetividad es también legítima. O sea, ser subjetivo está bien, no hay que ser objetivo para llegar a ser nada. Pero sigo teniendo problemas con estas, me leeré el paper, no me leí, pero sigo teniendo problemas porque no se tampoco, no definen nada muy cerrado. Los géneros, después de todo, también son cosas de mercadotecnia, de voy a venderte esto en concreto para que lo tengas muy claro. Y esto es más a nivel de diseño, con lo cual está un poco más abierto también porque cada diseñador coge la herramienta esta y la usa como le sale de las narices. Entonces, tengo un poquito de problemas con esta definición, pero creo que a nivel de diseño no sé qué opinan a Arturo. ¿Esto nos puede servir a esta movida? Yo me estoy preguntando qué pasa con Luftrausers. Gracias, Arturo. Y esa es mi duda. O sea, quería aportar un poco más de leña al asunto este. Ya está. Repíteme el juego. Luftrausers. ¿Lo quieres tú? Podemos decir que Luftrausers es de desafío y quedarnos ahí, pero creo que hay una capa de experiencia más arriba cuando te das cuenta de que después de llevar unas cuantas partidas que te lo pasas muy bien matando gente, te das cuenta de que tú eres el nazi y la música está para ensalzarte y los personajes están diciéndote muy bien, mata más. Entonces, desafío ahí se me queda corto. Sí, yo creo que todos los juegos que nos han planteado problemas, en plan Cibel, a mí ahora mismo se me ocurre, ay, se me ha ocurrido y se me ha ido. Todos estos juegos que te transmiten una experiencia, el de Gonzalo Frasca, el de September 12, el de Dysphoria, Papers, 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 era el que se me había ocurrido, se me había ido. Creo que todos tienen algo en común, que te dan una experiencia desagradable, ¿no? Te dan una experiencia entre comillas que te rompe, que te escama. Puede ser que esto tenga algo que ver con que consideramos juego con diversión y creemos que para que una estética no funcione tiene que ser divertida, o puede ser que te estén dando, como decíamos antes, una fantasía desagradable. Te está dando la fantasía de ser un nazi. Sí. Yo creo exactamente que, o sea, creo que la parte que más conversación necesita es este tipo de cosas, este tipo de experiencias más personales, más desagradables que se quedan un poco ahí. Me dicen que que vayamos ya cortando. Vale. Pues si no se queda algo súper grande, si no, pues ahora bajáis a preguntarme, ¿vale? Como he dicho al principio, Femdebs y Yugen, ¿vale? Las chicas que veis aquí, que veis muchas, no veo muchas, pero bueno, eso lo ha hablado Paula, de las que estáis aquí, lo cual me entristece, ¡hablad! ¡Por Dios, hablad! Si sois devs, hablad conmigo, ¿vale? Y os cuento más de la asociación y luego tenemos el canal de Yugen que, bueno, he estado pusiando la agenda un poco ya antes. ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja!